He cruzado miradas que he sentido en la piel He seguido caminos que he trazado en otros pies He entregado mi alma en distintos cuerpos Regalé ya mis labios en tantos besos Y ya he dicho te amo más de una vez Han temblado mis manos con alguna emoción Me he abrazado tan fuerte dejando el corazón He llegado a volar con una sonrisa He creído que puedo apostar la vida He amado en verdad pero nunca no No con este amor que aún no alcanza a comprender mi mente No con este amor tan incondicional, tan diferente No con este amor no No con este amor que de repente me hizo vulnerable No con este amor que es algo inédito e inexplicable No con este amor, no les juro que no También he acariciado hasta dejar de ser dos He mirado dormir a alguien sin razón Y quizás renuncié a un sinfín de cosas Por querer complacer alguna persona que he amado en verdad Pero nunca no Pero nunca no No con este amor que aún no alcanza a comprender mi mente No con este amor tan incondicional, tan diferente No con este amor que de repente me hizo vulnerable No con este amor que es algo inédito e inexplicable No con este amor que es algo inédito e inexplicable No con este amor que no No con este amor que aún no alcanza a comprender mi mente No con este amor tan incondicional, tan diferente No, con este amor, no, no con este amor que de repente me hizo vulnerable No, con este amor que es algo inédito e inexplicable No, ahora sé lo que sentías por mí, papá